No hubo consenso. Diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación presentaron una nómina anoche para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados del Partido Nacional también presentaron su nómina, pero esta no logró el respaldo. De esta manera continúan empantanadas las negociaciones para elegir a los nuevos inquilinos del Palacio de Justicia hondureño. Hoy se convocó a las 3 de la tarde para hacer un nuevo intento para elegir a los magistrados, ya que a partir de hoy vacan en sus cargos las actuales autoridades. Según lo manifestado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se hará presentación vía nómina hoy en horas de la tarde. En consecuencia, al no haber podido someter a votación dicha moción por todo lo anteriormente expuesto, legalmente no se pudo proceder a la votación para que se eligiera una nueva Corte Suprema de Justicia. Y hay que aclarar las cosas de manera jurídica y no con argumentaciones políticas que son simplemente posiciones que están alejadas de lo que la Constitución establece. Los diputados de diferentes bancadas han reaccionado y esperan logren los consensos necesarios. En el Partido Salvador de Honduras hacen un llamado a las diferentes fuerzas políticas a no violar la Constitución. Esa es otra práctica que hemos condenado. Eso era malo ayer. Cuando quisieron interpretar la Constitución para reelegir a Juan Orlando Hernández, fue precisamente por ese tipo de leguleadas e interpretaciones. Yo hago un llamado respetuoso al presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, al secretario del Congreso, a don Carlos Zelaya, porque al final la Junta Directiva no manda. O sea, quien manda, porque tenemos una ley orgánica presidencialista, es el presidente y el secretario. Ellos son los obligados y los llamados para que iniciemos según el proceso que establece el artículo 11 del 311 de la Constitución. Los nacionalistas están claros y aseguran que no darán un paso al costado. Para cederle a libre mayoría en la Corte Suprema de Justicia, ya que esto nos llevaría a una futura constituyente o una dictadura. El consenso de las fuerzas políticas no en intereses particulares ideológicos, sino pensando en Honduras. El Partido Nacional sí quiere nueva Corte Suprema de Justicia, pero ya dio fue la nómina que presentamos. Y en esa nómina no la consideraron para votación. Quiero ser muy enfático también que la postura del partido es que no hay rompimiento del orden constitucional. Eso es una falacia, una mentira. Lo que hay acá es un proceso que la Constitución establece para que votemos cuantas veces sea necesaria. Y le vendremos a hacer a conciencia mañana, pero un llamado a la certidumbre. Y un llamado también a los demás compañeros y compañeras para que Dios nos ilumine y lleguemos a consenso por el bien de Honduras. La bancada del Partido Liberal de Honduras por primera vez vota de manera unánime. Esperan que hoy continúen en esta misma línea. Tanto las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, diputados y la alta cúpula. Que tengan conciencia que Honduras no puede estar en esta situación en la que estamos en este momento. Así que estamos confiando en Dios, estamos confiando en nuestras autoridades. Nuestras autoridades ya tienen la opinión de la mayoría de nosotros, los diputados, tanto propietarios como suplentes de lo que deseamos para esta nueva Corte Suprema de Justicia. Y esperamos mañana desde muy temprano. Nosotros aquí vamos a estar para que se pueda empezar a elegir lo que son los magistrados para esta nueva Corte Suprema. Los diputados de las diferentes fuerzas políticas esperan hoy lograr consenso para elegir a los nuevos magistrados y de esta forma darle certeza a la población hondureña que no habrá rompimiento del orden constitucional. El Partido Liberal y el Partido Nacional se resisten a entregar la Corte Suprema de Justicia al pueblo hondureño, pero el pueblo los puede juzgar en las próximas elecciones. En el 2016 habían 36 diputados del Libre aquí en este Congreso Nacional y ninguno se pronunció diciendo que la Corte que estuvo del 2009 al 2016, que se quedaron desde el 25 de enero al 11 de febrero, que había quedado de facto, que había quedado a céfalo. Hoy lo están haciendo a su medida y eso hay que decir solo al pueblo hondureño. ¿Quién está queriendo interpretar las cosas a su medida? Porque quieren una Corte Suprema de Justicia a su medida. La sesión fue convocada por parte del presidente Luis Herredondo para hoy a las 3 de la tarde. Las fuerzas políticas continuarán dialogando para lograr el consenso necesario. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés y todo un gran equipo en apoyo, les informó Alex Cáceres. ¡Gracias!